que llevamos a cabo. No nada más en esta área, sino en todo el municipio y en los otros seis municipios del Estado. Como forma general, presentemente en el Valle de Mexicali, el asesoramiento de un vehículo blindado cronado por tres probos, que también tenía droga, así como por diferentes delitos que se viene trabajando en coordinación con los policías municipales de los tres municipios de robo de vehículos, un grupo, una banda de contornos que se dedican a esta actividad, gente que se dedica al robo de traducentes. La actividad es constante en todo el ámbito y en coordinación con los policías, tanto con la Fiscalía del Estado, con la Fiscalía General de la República y los siete municipios. Estamos trabajando día con día y con mucho gusto, somos constantemente públicos las actividades que desarrollamos para tener trabada la ciudadanía del trabajo que desarrollamos en forma coordinada y sumando esfuerzos para poder aportar esos espacios a las delincuencias que están aprovechando cuando hay un presidente. La pregunta es crítica, ¿no? ¿Qué han hecho ahí específicamente? Ahí en todos lados estamos trabajando en forma coordinada, constante día y noche. No tenemos una hora que hay que trabajar, con mucho gusto seguimos trabajando de forma constante y lo más importante, en forma coordinada, constante de cualquier incidente o situación que tenemos. inmediatamente nos coordinamos.